Hola, amiga, buenas tardes. Disculpe, ¿qué pena le podría hacer una preguntita? Sí, dime. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, no te conozco. ¿No te gustaría ser mi novia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque pues no eres de mi tipo. Ah, no, no, no eres de tu tipo, ¿o qué? No, no, no. Ah, comprometida. Sí, tengo novio. No, mi amor, ¿es poniendo tu corazón? No, no, señor. Ah, bueno, mi amor, mira, te ganaste este dulce. Si fueras dicho que ahí te habrás ganado el iPhone. Ay, no, pues ahora sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, pues ahora sí. Ahora sí, ¿qué cosa, ok? Sí, pues sí, yo quiero el celular. Ah, ¿quieres el celular? O sea que sí. Sí, estás muy lindo. Ah, muy lindo, pero no me habías dicho que tenías pareja, que estabas comprometida. No, pues ya, no, pues estás muy lindo, no importa, yo puedo tener dos novios. Ah, puedes tener dos novios, ¿no crees que él se enoje contigo? No, él no se va a enojar. O sea que sí. Sí. ¿Te gustaría ser mi novia? No sé. Sí, de verdad que sí. Sí. No, mi vida, pero ya no me puede. ¿Por qué? Si ya te estoy diciendo que sí, para que me lo des. No, 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 porque es usted amigo que no va a abandonar de su gusto y que pues, la verdad que está comprometida y pues ya no se puede. Tenga su dulce y que lo haga muy bien. Tenga buen día. Chao, cuídate, gracias, de verdad. Hola, amiga, buenas tardes. Disculpe, qué pena la persona preguntita. Dime. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No. ¿No te gustaría ser mi novia? No, novio. Ah, ¿tienes novio comprometida? ¿Por qué? O sea, ¿no es de tu gusto o qué? No. Ah, pero no se va a dar cuenta. ¿Cómo que no se va a dar cuenta? Claro que se va a dar cuenta, no. Ah, bueno, mira, pues qué lástima, te ganaste este de dulce. Si fuera de hecho que ahí te habrás ganado el iPhone. ¿Por qué te quedas así mirándome? Ay, si me lo vuelve a preguntar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es que sí, está como lindo usted, está como simpático. Ah, simpático, pero no me dijo pues que usted tenía novio y pues. Es que yo no veo bien, pero ahorita sí ya estoy viendo mejor. Ah, ya estás viendo mejor. O sea, pero no me dice que no era de tu gusto y pues que estabas comprometida. No, pero sí, estás como lindos, ¿sabes? Ah, o sea, ¿te gustan así mechuditos? Ajá, sí. Ah, pero tu novio, ¿qué pensaría al respecto? ¿Eso no se enoja o qué? No, usted me dijo que no se me dar cuenta. Ah, perfecto, o sea que sí. ¿Sí te gustaría ser mi novia? Pues sí. No, mi vida hermosa, pero ya no se puede, como me diste que no y pues. Bueno, pero me va a dar el dulcecito, hermano. Claro, mi vida, ten tu dulce y que te da un bonito día. Chao, cuídate, gracias, hasta luego. Hola, amiga, buenas tardes, disculpe, qué pena, ¿les podría hacer una preguntita? ¿Será que a alguna de ustedes no le gustaría ser mi novia? Ay, no, ¿qué le pasa? ¿No le gustaría ser mi novia? No, ¿qué le pasa? ¿Por qué, por qué? No nos conocemos. Pero nos podemos conocer, no sé, los tres. No, ¿qué tal? Tú y yo, tú conmigo, los tres. No, pero no les parece, no. Ah, ¿no les parece comprometidas? Sí, comprometidas. Ah, ¿la última palabra? Sí, última palabra. Ah, bueno, mis amores, se ganaron este dulce. Si fueran dicho que sí, se hubieran ganado el iPhone. Ay, pues si quieren, nos vamos a dar una vueltica y no repitan la pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues vamos a darnos una vueltica, ¿no? Ah, vamos a darnos una vueltica, ¿nos tres o qué? No puede que cambiemos de opinión. Ah, ¿cambiaron de opinión? Sí, claro. Ah, pero pues ¿para dónde podríamos ir o qué? No sé, a tomarnos algo. Ah, a tomarnos algo, pero usted no mero que están comprometidas, ¿qué? Pues no podemos pensar. Ah, no podemos pensar, o sea, ¿cuál sería su respuesta? Que sí. ¿Qué sí? Que sí. Ah, o sea, ¿que sí quieres ser mi novia? Sí. Pues sí. ¿Nos tres? Sí. ¿Sí? Mi amores, pero la verdad ya no se puede, como ustedes me dijeron que no, que están comprometidas y pues que no la de su gusto, pues tenga su premio, tal vez para la próxima podamos hacerlo, ¿listo? Tenga el bomboncito, mi reina. Que le vaya muy bien. Chao, gracias. Hola, amiga, buenas tardes. Disculpe, ¿qué pena le podría hacer una preguntita? Sí. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, ¿qué te pasa? ¿No te gustaría ser mi novia? No, no es mi tipo. ¿Por qué, por qué? Porque no me gustan los pelos largos. Ah, ¿no te gusta el pelo largo? No. O sea, ¿estás comprometida? No, pero no sé, no es mi tipo. Ah, no es tu tipo, lástima. Mira, te ganaste este dulce. Si fuera dicho que ahí te vas a ganar el iPhone. ¿Y no me puedo dar los dos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No me puedo dar los dos. ¿Los dos cómo ha sido o qué? Pues el iPhone y el iPhone. Pero pues tú me dices que no, pues. Ah, pero podemos hacer una excepción. Ah, podemos hacer una excepción. ¿Cómo así? Claro, ¿no? No, pues que no es de tu gusto y que pues. Ah, pero es que las cosas cambian. Ah, las cosas cambian. Claro. O sea que sí. Sí. ¿Sí te gustaría ser mi novia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero no te gustan los pelos largos como yo? Pero pues ya me gustan. Ah, ¿ya te gustan? Claro. No, mi vida hermosa, pero como ya me dijiste que no. Pues la verdad ya no se puede. Tenga su dulce. ¿Pero por qué tan odioso? No, pues como si te digo que no y que no era su gusto, pues ya no me puede. Tenga su dulce y que tenga un hermoso día. Muchas gracias. Chao, cuídate. Chao.